Hola, soy Patricia Conde y los saludo con muchísimo gusto otra vez. Hoy quiero hablar acerca de Flor Garduño, esta extraordinaria fotógrafa mexicana conocida internacionalmente con un gran prestigio. Es una de las fotógrafas representadas por muchísimas galerías, las más importantes del mundo. Y esto me incluye a mí, muchas gracias. Y tengo el gusto de llevar ahora una obra de ella que representa, tiene dos momentos en esta específica presentación a Muro. Dos momentos, uno son dos platas gelatinas que ella tiene de Testigos del Tiempo, que es uno de los libros que ella hace muy al principio de su carrera. Este es de 1992 y la presentación es de Carlos Fuentes. Es un libro que contiene fotografías de su viaje por América. Y además, dos fotografías que son pigmentos sobre papel. De un trabajo muy reciente, Flor no ha dejado nunca de tomar fotografías y ha estado trabajando con grandes artistas. Ella es fotógrafa, según ella misma platica, porque ella iba a ser pintora, de pronto entra a una clase con Katy Orna. Y después de escuchar a Katy Orna, se fascina con la fotografía y decide convertirse en fotógrafa. Y lo es, y lo es a tiempo completo. Ella es, para mi gusto, una extraordinaria fotógrafa surrealista, aunque ella diga que no es cierto, que su trabajo no es surreal. Pero ustedes, cuando vean el catálogo de la exposición que vamos a tener en París, me darán la razón. Por lo pronto, sí les recomiendo muchísimo que vean el trabajo de Flor, que sigan la trayectoria de Flor en la galería y en su trabajo, tanto nuevo como el trabajo que la ha apoyado y ha consolidado como una de las mejores fotógrafas del mundo. Muchísimas gracias y los sigo manteniendo informados. Gracias.